¡Hola, artistas! Fanny Summer, shh, one, two, three Fanny Summer, Fanny Summer, en el mundo vivo yo Visitaremos países con mi amigo Willy Fox La de Plata Mundo, provisando, tres semanas nada más Flora con una astronomía y cultura general Fanny Summer, Fanny Summer, Irlanda es lo mejor Hay mucha gente y sombreros altos y el traje es lo mejor Fanny Summer, con su magia, nos iluminará Hasta el trébol de cuatro hojas, ¡qué suerte nos dará! Fanny Summer, Fanny Summer, como más nuevos estamos hoy El mes para vestir, guata guata para el calor La campada en camaretas, con amigos diversión No hay mejor agua que morreo, pero la pena valió Fanny Summer, Fanny Summer, peruanos al poder Toma los guichis, el guiche, comeremos súper bien Fanny Summer, Fanny Summer, peruanos al poder Esparando el machuquichu, muchas llamas que lloré Fanny Summer, Fanny Summer, a la India ya voy Para bajar un pollo de pandori y otras cosas, ¡qué ilusión! En la selva aprendo mucho, con un monstruo y balú Actividades muy divertidas, Fanny Summer, mis bebés Fanny Summer, Fanny Summer, a la India ya voy Hay flores, y palmeras, y el sol brilla un montón En la cuca comeremos, viendo la puesta del sol En la poquilla encontreremos caracolas de color ¡Fanny Summer, Fanny Summer, Fanny Summer, Fanny Summer, Fanny Summer! ¡Fanny Summer, Fanny 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 Summer,